Trabajadores sindicalizados y de base de la sección 28 del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social se deslindaron de los compromisos partidistas de los integrantes del Comité Estatal Seccional, representado por Hugo Sarmiento. Exigieron respeto a la autonomía e independencia de dicha organización. Igualmente, pidieron libertad de elección y participación política que la crisis que vive el Sistema de Salud y Seguridad Social de Oaxaca, provocada por el Gobierno del Estado, aseguraron no sea usada como bandera para beneficios personales. Sindicalizados del Seguro Social y de base, hacemos un pronunciamiento en relación a un comunicado que emitió Hugo Sarmiento Jiménez, secretario general de la sección 28 del Sindicato del Seguro Social. Ese comunicado está en la página de internet del sindicato y está en Facebook, está circulando en Facebook, en el que él nos dice que nosotros pertenecemos a un partido político. Cuestión que nosotros queremos aclarar y emitir un pronunciamiento. Los actos de violencia que se han suscitado últimamente no representan a los trabajadores IMSS. Los hechos hablan por sí solos en los videos que se están difundiendo en donde hay agresiones físicas. Las y los sindicalizados informaron que los actos de violencia difundidos últimamente no representan a las y los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Denunciaron que ante la proximidad de su relevo en la Secretaría General y el proceso electoral en Oaxaca, Hugo Sarmiento convocó a la base trabajadora con el pretexto de exigirle al IMSS el abasto de medicamentos e insumos, cuando en su etapa de seis años al frente de la sección 28 jamás le interesó lo que ocurría en los centros de trabajo. Pretende acomodarse sin haberlo logrado aún, en la ubre del próximo gobierno aseguraron, por lo que exigieron la no manipulación de la base trabajadora y auditoría a la gestión de Hugo Sarmiento. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión Liliana Velasco.